El Instituto de Movilidad de Quintana Roo realizará una auditoría vial para medir las afectaciones que ocasiona el cierre de los accesos al desarrollo privado Puerto Cancún. Se va a hacer de hecho por medio de Inmovecro, le pedí a Inmovecro que me apoye con un levantamiento, un estudio de una auditoría, una auditoría vial, es una auditoría vial para ver cuáles son las afectaciones que podría llegar a tener la ciudadanía en caso de que se cierre o no. La alcaldesa comentó que es importante primero tener la auditoría que realizará el Inmovecro para tomar acciones tomando en cuenta que es un desarrollo privado. El tema sí es privada, es privada y eso sí lo tenemos que dejar en claro, sin embargo pues no puede haber una afectación y también hay el semáforo que es lo que mencionan los hoteleros, es que también genera mucho tráfico en la zona hotelera. Dentro de las observaciones que se solicitó al instituto se contempla la posibilidad de retirar dicha glorieta, asimismo la alcaldesa señaló que el viernes sostendrá una reunión con la administración del desarrollo. Pues es hacer primero esta auditoría, tener esta reunión ya para posteriormente tomar algunas decisiones. Para más novedades Quintana Roo, Armando Herrera.